La aplicación de la segunda dosis de Pfizer para el personal educativo se realizó por única ocasión este miércoles en Jalapa. Los docentes reconocieron que el proceso fue más ágil comparado con la primera ocasión, cuando sorpresivamente se les informó que no recibirían la vacuna CanSino. Simplemente nos registramos, traemos nuevamente nuestra ojo con código, tenemos que traer nuestro CUR, nuestro comprobante de la vacunación primera. La mayoría de los docentes dijo radicar en Jalapa, aunque hubo personal proveniente de municipios como Martínez de la Torre, que tuvo que invertir nuevamente en el traslado para recibir el llamado refuerzo. Pues sí tuvimos que hacer el gasto porque varios venimos de Martínez de la Torre, pero estamos aquí, valió la pena. ¿Se organizaron para venir en grupo? Para venir exactamente en grupo, pagando transporte particular para estar a tiempo y regresarnos sin contratiempos. Aún con la vacunación, los trabajadores del sector educativo reiteraron que resulta inviable regresar a clases presenciales, en tanto no se haya vacunado a toda la población, incluidos los niños y jóvenes. Las condiciones de la escuela no son favorables, no hay agua, yo trabajo en una comunidad rural, es tiempo de sequía, no hay agua. Con imágenes de Eddie García, Elías Durán, Meganoticias.